Unos van y otros regresan. Vuelvo, se me terminan las vacaciones. ¿Duro? Sí. En total serán más de un millón de desplazamientos los que se esperan estos días en las carreteras de Castilla-La Mancha. Llevar las ideas muy claras, saber que cumplir las normas de tráfico. Aumenta el número de agentes que velarán por nuestra seguridad. Incrementando las plantillas de agentes, incrementando las plantillas de... ...tenemos 12 helicópteros que van a estar en funcionamiento. Y el resto lo tenemos que poner nosotros. Tenemos que renunciar a la cerveza que nos vamos a tomar por el camino. Tenemos que renunciar a saber si hemos tomado un medicamento que nos pueda contravenir en nuestro lógico funcionamiento. Concienciarnos de que nos vamos a ir a pasarlo bien allá donde vayamos. Nuestra comunidad es lugar de paso a sitios de descanso. La provincia más transitada será Toledo. Y el resto no se salvará de la invasión de cientos de vehículos. El objetivo es la víctima cero. La siniestralidad cero. Cero. Total. Un éxodo que irá acompañado de altas temperaturas. Pillar mucha calor, mucha intensidad de calor. Paramos para cuando hace más calor y eso. Con los termómetros en máximos miramos al surtidor y nos llevamos una alegría. La verdad que sí, ahora con todos los viajes que se hacen en estos meses, sobre todo que es temporada alta, pues se agradece. Los precios de carburantes están a la baja, marcando uno de los mínimos de todo el año. La verdad que no, que como tengo que ir de viaje me da igual lo que cueste porque tengo que llenar el depósito sí o sí. Bueno, si encima tenemos la alegría de que nos han rebajado un poquitín el precio de la gasolina, pues bueno. Con todo listo para salir, la precaución es lo más esencial en la carretera porque, como siempre, lo importante es llegar.